bueno vamos a roberto lo que hay ahora aquí ladrón rombo aumenta a 16 vale estos son los libros como había en oblivion en el que los comentaban nuestras habilidades bueno aquí que nada aquí por el área de vacío cofre ganzúa y una fulera de área que está vacía o una gema de la zona inferior más y no hay más bueno pues vamos a bajar hostia que un charraco colega que susto me acaba de dar el cabrón a la cascada por ahí el juego pulso arriba vale claro 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 vale vale o sea que podemos poner aquí marcarlo como favoritos no favorito vale y vamos a poner el almazo de hierro buena como favorito también entonces ahora le damos arriba y ponemos aquí esto y nos lo cambia vale perfecto perfecto ya sabemos cómo va la historia dar arriba vale bueno eso tenía yo ganas de saber cómo iba pero bueno esto me pasa por no leer los manuales de instrucciones vamos a coger esto que hay mucho no sé para qué valdrá pero bueno más vale cogerlo bola de fuego veneno de parálisis y envoltoré de parámino bueno aquí hay esto que no sé qué es vamos a salir por aquí vale tengo que ir por aquí que necesitas ayuda esqueleto bueno vale por aquí no hay nada meca vaya bicharraco no dejes que me alcance ayuda vamos a vamos a ver la magia de destrucción vamos a probarla señores vamos a ponerla y vamos a poner llamas y ahora vamos a dar arriba vamos a poner el escudito muérete hombre picharraco del demonio a ver joder ya voy tío no me des la chapa no le voy a poner el escamón sacame de aquí socorro ayuda toma toma Ey, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Te escapas? No Venga, tío ¿Y esto? ¡Venga! Venga, 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 venga ¡Venga! ¡Oh! Me gordo Me curo, me curo, me curo Vamos a mirar por aquí, que por aquí nos pasamos la de Dios, de cosas Bueno, por aquí es donde solté a este retrasado Ey, qué de cosas Herramientas del balsamar Envoltorio de lino Herramientas, vamos a armar, lo cojo todo Ya, nada Vornada de área, vacío Vornada de furia de área Acción de cunación Vale Una piedra, una jamada de lama común Vamos por aquí Es a tres Uff Ingredientes Pergaminos Bueno, de fuego, atuendo, armas, todos Creo que Voy a tener que Bueno, no sé dónde lo tengo Pero bueno Luego tengo que deshacerme de esta cantidad de pergamino Porque me parece a mí que estoy cogiendo como un loco Y no vale para una mierda Vale, vamos aquí Aquí no hay más Aquí donde los zombies estos Hacha de combate nórdica Nórdica antigua Vale Ahora ya me tengo que deshacer de todo esto Bueno Atuendo, pociones, pergaminos, comida, ingredientes Pólares, ¿no? No Libros, no Varios Antorcha Envoltorio de lino Vamos a dejar caer 10 Voy a coger esa espada que mola mucho Gema, polvo Ah Por aquí Oro Oro Vale Más Más por aquí No A ver, rapidillo Es el secreto del túmulo De las cataratas lúgubres Diario de Arbel Armadura de piel Pagallero Túnica Constitucional Bueno Aquí nada más Me cago en su padre Colega Joder Joder Qué susto Tío Vale Más colegas ¿No? Vale Vale Me lo aspiro que me matan Tío Vamos a coger una poción Voy a probar a usar las llamas ¿Qué tal va? Uh, de lujo Va muy bien Uff Flipa Hostia, que bien va, tío Las armas Arco nórdico Antiguo Porque Armas Antiguo Vale Vamos a coger Ahora con ara Esta, ara Y ahora de cobre con onyx De moda Vale Vamos Bueno Y vamos a poner Ya más Muy fácil, eh Una vez se descubre el tema Ey Mandoble de hierro Oro Y flecha de hierro Loco No hay nada, ¿no? Con la cien Ya hemos subido ¿Cuántas horas? De 60 Voy a guardar Lo primero Uff Vaya potra Chaval Bueno Seguimos por aquí Vaya, hombre Más colegas Que poco Que poco duráis Con el fuego ¿Eh? Tú también quieres fuego Uff ¿Y eso? ¿Eso? Venga, tío Era como una Vale, vale, vale Bueno Voy a ver Objetos Pociones Magia Buah Brutal Ya os digo Que brutal El tema de Ey Un anillo Brutal La magia Fuf Flipas Aquí nada Vamos 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 Llamas Que lo he cogido Del gustillo Al llamas Vaya, hombre Ven aquí Ven, ven, ven Ven, ven, ven Ven Te caen un par De moscas Yala Vamos a curarnos Es que Vale más Prevenir Que curar Nunca mejor dicho Vale Vamos a ver aquí Que tenemos Significante Oro Poción Y flechas Vale Aquí es por donde vine Aquí anda la caseta Del colega No hay nada No No Vale Vamos a seguir Buah, mirad Que flipada Tío Setas brillantes No sé para qué Vale Pero ya las cojo Si acaso Bueno Vamos a mirar aquí Aquí Por aquí Por aquí Por aquí No, 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 no Por aquí No Por aquí Lo parte Lo parte la magia de fuego Ya os lo digo, flipáis Flipáis Eh, no cogí ¿Aquí qué hay, tío? Ah, sabía que tenía que haber algo por aquí Bueno, vamos a ganzúas ¡Mierda! Ah, te pergamino Vamos a ver qué guantaletes llevo ahora Atuendo, guantaletes Garazales imperiales Pide 13 Voy a quitar Estos Y voy a poner estos Eso, os prefiero Quiero ir quitándome No me mola la del imperio No me mola Son los malos Y no quiero llevar su 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 armadura A ver, vamos a mirar un momento Madre de Dios Hivo grabado 40 minutos Madre de Dios Vale Salimos ¡Suscríbete! 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 Voy a usar objetos, pociones, aguante, curación, y voy a usar entranes favoritos y me voy a poner el escudo. ¡Oh! Casi las pichas. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Sagrado de las catacumbas fúnebres! ¡Nivel 2! Tengo que subir de nivel, que se me va la olla, que no me recordáis, no me lo decís. Tengo que subir de nivel, que se me va la olla, que se me va la olla, que se me va la olla. Curación. Curación, expulsar los muertos y custodias mágicas. Volos de fuego, sacadillo de rebando. Alteración. Eh... Es que no sé qué usar, tío. A ver, ¿cómo va...? A ver, alteración, restauración. Voy a poner restauración. Vale. Vale. ¿Dónde estamos? Por aquí me pasé algo, anda. Vale. 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 Mierda Que me lío Que me lío Y coleguina Bueno, arco nada Oro Este Oro, veneno Vale Aquí no hay nada más, ¿no? Granate y oro Vale Cuidado Por aquí Por aquí no hay nada